Música 26.590 4 millones 590 4 millones Hay que comprar lotería en Ayúmes Que este año Ayúmes va a dar la fortuna O sea que se van a sacar 400 mil euros Por cada número que se compre la lotería de Ayúmes La Asociación de Humoristas Españoles Dirigida por mi querido amigo Tony Su vicepresidente y todos los compañeros Amigos de Ayúmes Saben que aquí están los milloncitos Miren bien el número Hay que comprarlo señoras y señores